Cecilia, qué gusto estar nuevamente con usted Hola Horacio, un gusto, un gusto estar de nuevo charlando con vos Hola, agradecido, soy yo, que todos saben que para mí es una máxima referente Entonces siempre estoy más que feliz de poder contar con su presencia Bueno Gracias, gracias Hoy vamos a tener una entrevista muy particular Porque la vez pasada conocimos, vamos a hacer un poco de publicidad La primera, una de las primeras entrevistas que yo tuve de peso Estamos hablando de gente muy importante Si no fue la primera fue con Cecilia Pando Entonces era como mucho nerviosismo Gracias Quienes quieren ver mis primeros pasos en esta nueva televisión Vayan a ver ese video que es muy interesante Donde conocimos un poco más de su vida, quién fue y las persecuciones que tuvo Hoy vamos a abordar un poco más el plano más intelectual, digamos ¿Por qué? Porque muchos sabemos que si bien la izquierda ha mutado Y si bien la izquierda se ha transformado Ya está en desuso esa vieja idea del marxismo clásico De la Rusia con los goulash En ese sentido Tenemos que saber distinguir por ahí Lo que es una izquierda más materialista Lo que es el progresismo que tiene otras reglas Y otra forma de entenderse Respecto al progresismo Ya lo hemos abordado en su debido momento con Miklo Luca Pero hoy vamos a abordar este otro comunismo ¿Por qué? Porque pareciera que está en desuso Pareciera que este comunismo ortodoxo Este comunismo viejo Ya desapareció Y sin embargo somos muchos los que por ahí pensamos Que no es tan así No es tan así porque en efecto 100 años no es tanto en la historia y la humanidad Porque hasta el día de hoy Siguen regímenes comunistas como el chino Como el que sucede en Venezuela Porque las guerrillas No fueron una guerra de hace 200 años atrás Por la independencia Un suceso bélico De menos de 40 años Y generó víctimas antes y después Antes de 76 y después de 88 También tiene sus víctimas Es simplemente un simple salto generacional Porque los partidos de izquierda De extrema izquierda Siguen funcionando al día de hoy Hay un peligroso 1% en Argentina Que mueve todo el eje político Y que mueve todo el discurso cultural Hacia la izquierda Del centro se pasa a la izquierda Por justamente la actividad De estos grupos radicalizados Y es también un peligro Porque como se ha visto en Chile Nos falta mucho para que se inicie una nueva ola de violencia A partir de grupos extremistas terroristas Con vínculos con ciertos organismos internacionales Y también organizaciones delictivas Bien, vamos a ser cuidadosos con las palabras Para evitar censuras posteriores Ante esto, nadie mejor Nadie mejor para opinar y para darnos sus enseñanzas Que María Cecilia Pando Que conoce a la perfección Porque se ha nutrido de esta historia De cuál es la vigencia del comunismo Tanto a nivel nacional como internacional Y qué recaudos tienen que tener Las generaciones venideras Y las presentes también Que suelen subestimar La vigencia actual de justamente esta izquierda Muy bien Horacio, wow Bueno, mira Para mí Yo te voy a decir Y me voy a ir de nuevo Para la década del 70 Y te voy a explicar un poco Cómo fue mutando Ese comunismo Que hoy lo tenemos ¿Sí? Lo tenemos en la sociedad Y mejor para explicación Es la Te voy a nombrar A Martín Caparrós ¿Vos lo ubicás? Que es Martín Caparrós Era un ex Bueno, montonero Que trabajaba en la década del 70 En una revista Es escritor Y él Mira, en un artículo Que yo lo tengo acá Que salió una vez Lo publicó en un diario No sé si fue La Nación Él decía así La subversión mansista En la década del 70 De la que había formado parte yo Que quería saltar Quería saltar el poder En la Argentina ¿Sí? Para cambiar radicalmente El orden social ¿Sí? Este No queríamos Un país Este No queríamos un país capitalista Ahí te lo dice Ni democrático Entonces ¿Qué hicieron ellos? Tomaron las armas Y nos querían imponer Si a través de las armas Hubo el modelo Socialista ¿Sí? Y llegar al poder A través de las armas A lo largo de los años ¿Sí? Si bien la guerra La perdieron En la década del 70 ¿Sí? Y la agarraron Los militares A lo largo de los años Para mí que esta izquierda Aprendió ¿Sí? Tomó las ideas De Grams ¿Sí? Para empezar a meterse En la cultura Y a través de la cultura Bajarnos Todas sus ideas ¿Sí? Y poder llegar De una forma De una forma Más pacífica ¿Sí? Pero a todos nosotros Destruir la educación Destruir la familia Para lograr sus objetivos O sea Este No solamente La fuerza Ya no era Este Tomar las armas Para llegar al país Al poder Sino ahora ¿Qué hacen? A través de la educación A través del arte Este Bueno En general De la cultura Se lograron meter Y así Bueno Vemos todo lo que está pasando El tema de la destrucción De la familia El tema del aborto El tema Este Del feminismo De la ideología De género Fueron ocupando Lugares Estratégicos Porque sabían Perfectamente Que si destruyen La familia Destruyen la sociedad Cuando éramos chicos Estudiamos que La familia ¿Qué es? Era Este Lo principal De la sociedad Claro El núcleo Exactamente Porque ahí se forman los hijos Aprenden lo que son los valores Aprenden el respeto a la autoridad Entonces Fueron aprendiendo A lo largo de estos años Fueron ocupando Lugares estratégicos Lamentablemente Que nosotros Dejamos vacíos Y ahí Se fueron Este Infiltrando Bien Y en este sentido A mí me interesaría También Poder hacer hincapié Que hay Un Hay todavía Actores Que reivindican Actores No, no piensen En las actuaciones Sino en efecto Agentes políticos Que siguen Siguen reivindicando Lo que ha sido Los 70 Nosotros lo vemos A veces como una historia Que ya pasó Pero en efecto Si uno se fija En la grilla Del gobierno Y ni hablar En la década Ganada Había muchísimos Terroristas Que empezaron A ocupar Puestos políticos Cargos En el gobierno Sí, sí ¿Qué posición Tiene usted Al respecto? ¿Usted cree Que van a seguir Con estas ideas Viejas Del comunismo O cree Que ya se han Calmado Y que van a buscar Unas vías Más institucionales Para sus cometidos O que en algún punto Pueden decidir Volver A estas Viejas prácticas Violentas O al menos Fogonearlas De los más jóvenes Qué pregunta Yo no sé Hasta qué punto Lo que pasa Que depende De qué izquierda La izquierda Muy radicalizada Por ejemplo Es la que Se manifiesta Viste Que va Al choque continuo Bueno Tenemos esa parte De la izquierda Que se manifiesta En la calle ¿Sí? Que no le importa Quién golpea No le importa El daño que hace Pero después Está la otra Izquierda Que se mete A través De la cultura O sea Puede haber Una mezcla Yo no descarto Porque realmente Nuestro país En este momento Está prendido fuego ¿Sí? Está prendido fuego Con todo lo que está pasando Económicamente Es un desastre La cultura Es un desastre ¿Viste? Es todo Lamentablemente No hay una buena Entonces Esto puede llegar A estallar En cualquier momento ¿Viste? Yo Si vos Tenemos Te diría eso Tendríamos Por un lado A la izquierda dura Que vendría a ser Bonafini La que va al choque ¿Viste? La que va A la carga Con todo Y por otro lado La tenemos A una estela De Carlotto ¿Sí? Que es un lobo Con piel De oveja ¿Viste? Tranquila Que va a hacer daño Mucho daño Por abajo ¿Sí? Para meter sus ideas Para cambiar Bueno Como cambiaron El relato De la historia Para seguir Este Mintiendo Bueno En todo lo que Ellos quieran Todo lo que sea Aprovecho para ellos Para seguir Mantener el poder ¿Entendés? Están Siempre en Argentina Están Los dos extremos ¿Sí? Y la verdad Que trabajan Bastante bien Porque ¿Qué consiguieron ellos Y qué conseguimos nosotros? Es preocupante Totalmente Me veo obligado En este punto A indagar un poco más Porque Aquellos que trabajamos En el caso En mi humilde caso En una radio Aquí tenemos adelante El proyecto de la resistencia Y dentro de la Fundación Libre Muchas veces Nos llega información Que no podemos decir En la fuente Pero a veces cuestiones Pero que generan Un pequeño estado De alarma O al menos De preocupación O al menos De querer Tener cierto escepticismo E investigar En este punto Hace tiempo atrás Escuché Por un mayor De un ejército De que Hay Indicios De intentos De sublevación En el sur Pero fue Una llamada Bastante entrecortada Tuve un pequeño problema Lo que a mí Sí me llamó muchísimo La atención Y esto ya Lo podemos decir En forma pública Fue que la entrevista Que le realizó anoche A nuestro querido José Antonio Cas Él también dijo Argentinos Tengan cuidado Porque el movimiento Terrorista Con financiamiento De narcotráfico Está buscando A través De una historia Ideologizada El separatismo En Chile Porque en efecto El plagiatismo Va a buscar El separatismo En las naciones Puede desembarcar En el sur De Argentina Usted En su experiencia Y en base A la gente Que conoce Con todo El resguardo Del caso Que emeriste En esta charla ¿Qué opinan al respecto? ¿Es posible o no es posible Que haya intentos De sublevación Y movimientos separatistas? Yo creo que sí Yo creo que sí Que en el sur del país Y ya lo hemos vivido ¿Te acordás Con los mapuches Con todo lo que ha pasado? Los incendios La toma De los campos O sea Y No son nenes De pecho ¿Viste? Están armados Y acá La población Está armada ¿Pero qué parte De la población Está armada? Los delincuentes ¿Sí? O sea Que todo En este país Todo es posible Lamentablemente No aprendemos más Y todo es posible Y acá Todas las leyes Y todo Benefician siempre A la delincuencia Benefician a todos Aquellos que se sublevan O sea Yo creo que sí Acordate que estuvo Muy pesado Hace unos años atrás Con el tema De los mapuches En el sur del país ¿Sí? Y venían con Chile Y había también Gente de Venezuela Que había venido Viste Siguen en contacto No nos olvidemos Que están en contacto Así que Es peligroso Están jugando con fuego Y entonces Y tenemos unas fuerzas armadas Desarmadas Ese era el punto Ese era el punto Que me interesaba muchísimo Su análisis Respecto a ¿Qué hacemos entonces Con el estado De las fuerzas armadas? ¿Cuál es su análisis Respecto a las fuerzas armadas En cómo ha ido Evolucionando O decayendo En los últimos años? ¿Qué perspectivas Tiene usted? Y si usted Fuese el día de mañana Ministro de Seguridad ¿Cómo resolvería Este conflicto? Ah bueno Mira Yo tengo Yo tengo familiares Dentro de las fuerzas armadas Tengo amigos Dentro de las fuerzas armadas Que hasta el día de hoy Me dicen ¿Hay algún caos En Argentina? ¿Hay algún desmande En Argentina? Y nosotros No vamos a salir Porque ya vimos Lo que pasó Con los militares Que salieron En la década del 70 Y que terminaron presos Que están ilegalmente detenidos Entonces ¿Nosotros vamos a correr Ese riesgo? Cuando a ellos La sociedad Primero los aplaudió Para que fueran A combatir Contra el terrorismo Porque El país ardía Y después La misma sociedad Que los aplaudió Para que salieran Hoy le da la espalda Y están presos No No, no salimos Esa es Es triste Pero es la mentalidad Este De las fuerzas O sea De muchos Oficiales del ejército Bien Y si usted fuese Ministra de Seguridad El día de mañana ¿Cómo resolvería Esta situación En la cual Vemos que La delincuencia Y los ataques Terroristas Se incrementan ¿Usted ¿Cómo considera Que la mejor forma De llevar adelante Un plan Puede ser de gobierno Un plan cultural Un plan educativo Para frenar Este auge De delincuencia Que se está viviendo? Y son medidas Muy duras Ante la delincuencia Este Este Lamentablemente Se aprende Tomando medidas Duras Sacando Las fuerzas A la calle El primero Que roba Que no salga Pero por nada Del mundo Como hacen los jueces Acá te hacen algo Violan Roban Los corruptos Entran y salen De la cárcel No Yo ¿Sabes qué? Los dejo ahí Medidas fuertes Este Y la verdad Que salgan también Las fuerzas armadas Con el armamento A la calle Vas a ver ¿Quién va a querer robar? El ladrón Que sepa Que entra en la casa Que pierde su vida O sea que Es así Acá todos los beneficios Son para los delincuentes Y para la gente honesta Nada Nosotros estamos en riesgo En este momento Corren en riesgo Nuestras vidas Fíjate lo que les pasó A los jubilados ¿Sí? Y son Los que entraron A robar Y a maltratar A los jubilados Son los que Alberto Fernández ¿Sí? Con la complicidad De la justicia Los soltó ¿Sí? Los delincuentes Por miedo a que se contagien Del COVID Una excusa Para alargar A los delincuentes A la calle Y ponernos en riesgo A nosotros Pero este Y controlaría las fronteras Obviamente ¿Sabés cómo controlo Las fronteras? Y los que vienen acá Perfectamente documentados El que no tiene documento Que no trabaja Vuelvete a tu país O sea Y los que vienen De afuera Acá Y se quieren atender En los hospitales públicos Que paguen ¿Sí? Porque Todos estamos manteniendo eso Los hospitales ¿Viste? Hay que tomar medidas Que no se animan No sé por qué No se animan a tomar Las fronteras Pasan cualquiera La droga Entra Sale Del país Y el narcotráfico Lo tenemos acá Muy fuerte Muy fuerte Clarísimas palabras Salieron plenamente Creo que Después de ese discurso A nuestra derecha La pared Eso está clarísimo Pero que en efecto Se está viviendo En situación De anomia Nosotros Al menos Los más jóvenes Lo que por ahí Percibimos En situación De anomia La sensación La sensación Podemos hacer un análisis Mucho más profundo En términos sociológicos Pero ciertamente La sociedad media Lo que percibe Lo que siente Es que Finalmente Se termina beneficiando Aquel que evade Aquel que Juega por izquierda Aquel que Logre de alguna manera Aliarse al Estado Y aquel que Quiere simplemente Trabajar en forma Honesta Y que el Estado Cumpla las funciones Básicas de salud Educación y justicia No se cumple Al menos Es la sensación No, no se cumple Podemos discutir Si aplica Pero la sensación Real es esa Uno que está De la cámara Del micrófono Habla con la gente De la calle Y En esto Es casi como Una unanimidad Salvo aquellos Que tienen cierta Afiliación Que no gobiernan Claro Nosotros estamos La gente Que trabaja Que se esfuerza Está totalmente Desprotegida ¿Sí? Y los delincuentes Los corruptos Y todos son los que Más se benefician Porque viven robando Nos roban a nosotros Y viven bien Y todas las leyes De nuestro país La ley de trabajo Todo ¿Sí? Jamás nos benefician A nosotros ¿Qué país va a querer Venir a invertir acá? Cuando le cobran Impuestos Cuando le dicen Bueno, ahora En el directorio El 50% Tienen que ser mujeres ¿Entendés? Como Si yo no me lo sé ganar Con mi esfuerzo Con mi capacidad ¿Entendés? Van a decir No, acá pueden estar Me voy a invertir a Chile Me voy a invertir a Uruguay Me voy a invertir a otro lado O sea, todo es un desastre Bien Yo no soy muy optimista Porque Y encima Justo antes de tener La entrevista con vos Veía un poquito Noticiero Porque no miro Casi nada de televisión Y ya estaba Engranada Porque era una noticia Peor que otra Y no hacemos eco ¿Viste? Es terrible No, no Coincido plenamente A todos los problemas Que tenemos Que tiene el país Hoy por hoy Encima Se busca ajustar Cada vez más Al sector productivo Si no es con leyes De cupo de género En los directorios Es regulando Cada vez peor El teletrabajo O sea Lo único que le ha quedado Al trabajador Es trabajar con los computadores Y los teléfonos Hasta eso quieren regular Yo no me alcanzo Con regular la vida sexual A través de las primeras medidas Que se tomaron con la cuarentena No le quieren regular Hasta el trabajo Que es la forma en la que uno vive Es cosa insólita Y bueno El Estado ¿Viste? El Estado quiere controlar todo Ahí tenemos El comunismo Ellos Y aparte Nos explotan Porque ellos se enriquecen ¿Sí? Porque eso de la igualdad Eso es mentira Preguntan en Cuba Fijate como vive La familia de Fidel O sea De los Castro Tienen plata Para tirar para arriba Y tienen un país Totalmente pobre O sea Fijate lo que pasa En Venezuela También Es terrible Coincido plenamente De hecho Hoy a la mañana Me levanté Cuando yo me costó Los años trabajo Hasta las 5 de la mañana Pero me tuvieron que levantar Bastante temprano Me había olvidado Que tenía una entrevista Me levanto medio dormido Así La carincha Y la primera pregunta Que me hacen es ¿Qué diferencia El comunismo Del capitalismo? Y yo dije Bueno ¿Por dónde arranco? Bueno Primera diferencia El capitalismo Y el comunismo Reconocen Las jerarquías naturales La diferencia Es que un sistema De libertad Permite que esas jerarquías Se den en una forma De orden espontáneo Entonces Quien llega a jefe Llega a jefe Porque hizo mérito En cambio En el comunismo Las jerarquías Siguen vigentes Es un mito El tema de la sociedad Igual No existe ¿Cómo viven los funcionarios? Ni siquiera nos hallamos acá Acá En Argentina Con este discurso De la justicia social Tenemos Los pobres gente Que está juntando cartón Para darle comer a los hijos Y después tenemos Ofelia Fernández Que está No, no, no No voy a meter la pista Ofelia Fernández Pero es increíble Yo no Esa chica Pero llegó ahí Por tomar colegios O sea Pero No me entra en la cabeza Viste Tomó un colegio Y ya tomó Felicitémosla Como legisladora Flaco Hay ¿Cuánta gente está preparada? Para Estar ahí En ese lugar Esta chiquita Nada Realmente Pero ¿Sabés qué? Lo peor son los de arriba Los que las manejan Totalmente Porque se aprovechan Acá sí me gustaría Se aprovechan De la ignorancia De esa chica Ciertamente Igual esto es cuestión De por qué utilizan A chica Que estudiar en profundidad En base a los principios Yo guiarte Y cómo Thompson & Rutter Explica Cómo aplicarlos Que siempre toman Actores juveniles Para llegar a la juventud Que es cuando la gente Está más En busca de un destino Le dan como un sentido De trascendencia A gente bastante perdida Y bueno Claro En la década del 70 Se agarraban a los chicos Los metían en la guerrilla Yo tengo mi mejor amiga Que me cuenta Que a los 15 años Entró ¿Entendés? Porque Y ella me dice Nosotros era la edad Justa Para agarrarnos Para luchar Por la lucha Viste la lucha de clases Este Por la igualdad Y todo eso Y te agarran Viste Te comes el cuentito Y entrás Y después Bueno Para salir Después te gusta la plata Si llegaste a algún puesto Te gusta la plata Y seguís con el verso Mandamos un saludo A Ofelia Fernández Que se mejore pronto Pero retomando El tema De El tópico De hoy día Que era justamente La vigencia Del comunismo Vamos a aprovechar A hacer algunas preguntas A quien más sabe Muchas veces se dijo Que con las medidas Medidas Entre comillas Por este Este principio De pandemia Que Era una cuestión De derechos humanos La liberación De presos Y en este Hubo una reacción Al menos uno Lo notó En los espacios Más de derecha Que automáticamente Querían vincular A Alberto Fernández Con Cámpora Y diciendo Llega un gobierno Peronista Y se liberan Los presos Fue un Digamos una suerte De analogía Que quiso hacer Cierto espacio de derecha Yo en eso Nunca quise emitir Opinión todavía Porque quería Asesorarme Por usted Y que usted me diga En qué se puede parecer Y en qué se puede Distanciar Justamente Las medidas De Cámpora Con estas medidas Pro derechos humanos Que estableció Alberto Fernández Mira Pro derechos humanos Estas medidas Que estableció De derechos humanos Obviamente no tienen No tienen nada Los derechos humanos Obviamente para los delincuentes Porque a nosotros Nos dejaron en las manos De Dios Y si realmente Se preocupara Por los derechos humanos En esas medidas Que él puso También liberaría a los militares Que están ilegalmente detenidos Que pertenecen a una población De adultos mayores Cuando los presos Que liberó No son adultos mayores ¿Sí? Que pueden estar Viviendo Seguir viviendo Tranquilamente en el penal Y esto sí Corre en riesgo Su vida Y a los militares Los tiene Ilegalmente detenidos Para ellos No existen Los derechos humanos Y para los delincuentes Sí Yo la verdad Que a mí O sea No me sorprende Ya la medida Pero Lo que no le encuentro Y no sé Es la finalidad Me cuesta Entender O sea ¿Qué quiso Hacer él Con esa medida? ¿Entendés? Eso me lo pregunto Todos los días Porque en realidad La gente de bien Somos los que nos embromamos Cuando largó Todos los presos ¿Sí? Acá este Acá hay una desigualdad Acá no existe De derechos humanos Eso no tiene nada ¿Sí? Porque los derechos humanos Nuestros Nadie los respeta Bien Veía un comentario Que decía Derechos humanos Para humanos derechos Lo que En efecto Quizás Habría que tenerlo en cuenta El día de hoy En algunos aspectos Por cuanto Para decir Que Está habiendo Una suerte Sobre protección Sobre quienes Incumplen la ley Y aquellos que cumplen La ley El estímulo Que les da el Estado Es justamente Castigarlos Si no es con más delincuencias Con mayor presión tributaria Por A o por B La gente de bien Siempre se ve castigada Al menos en estos últimos años Ha sido La regla Digamos Sí Acá Alberto Fernández Sí 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 Liberó Los delincuentes comunes Y a los delincuentes Este Políticos A los Por ejemplo A los militares Que son presos políticos Los sigue manteniendo presos O sea Bien Se diferencia O sea Nada de derechos humanos Acá Porque si hubieran derechos humanos Lo saca primero a los militares Por adultos mayores Y porque están en riesgo Sus vidas Bien Volviendo justamente a ese punto ¿Hay o no hay En su experiencia Algún paralelismo Algún punto de cercanía Entre Alberto Fernández Y Héctor Cámpora Porque ahora que lo recuerdo Y en base a un comentario Que leo No solamente fue el tema De la liberación De los presos Recordemos que este propio Gobierno kirchnerista Tiempo atrás había formado El batallón militante O sea Digamos como una suerte Me acuerdo Nosotros no denunciamos Al batallón militante Yo me acuerdo De haberlo visto En las cárceles Iban todos disfrazados Con máscaras Entraban Todas cosas Que no se pueden entrar Y obligaban Mirá vos Dentro del penal Porque yo como visitaba A los militares presos Ordenaban por ejemplo En las fiestas Que se armaban ahí Para el día del niño A los presos Al servicio penitenciario A sacar a bailar A las presas Vos fijate Si el servicio penitenciario Podría sacar a bailar A una presa ¿Dónde está la autoridad? Toda pérdida de autoridad No me voy a olvidar más Del batallón militante Porque justamente Lo denuncié Bien Por todo lo que estaba Haciendo en penales Entonces ¿Hasta qué punto Podría haber diferencias O no Con aquellos gobiernos De los 70 Los actuales gobiernos Tanto de la década ganada Como del actual Oficialismo Mirá La verdad Que no hay mucha diferencia Los dos liberaron Delincuentes Unos eran terroristas Este Terroristas Y estos son Delincuentes comunes Lo que están Lo que están liberando ahora O sea Para mí son lo mismo Bien Y acá Siguiendo con esta línea De pensamiento Respecto Al actual presidente Y viendo ya Con una visión Más crítica Bastante crítica Que tenemos nosotros En cuanto a su gestión Muchas veces se dice Que en efecto Este gobierno Al ser un gobierno Peronista Es una suerte De gobierno De tercera posición Porque dice No somos comunistas No levantamos Las banderas rojas Tampoco si estemos Aliados A un liberalismo Occidental Proamérica Y yo digo A mí humildemente Me parece Que es una análisis Bastante falaz Yo veo Las medidas que dicen El camino abierto Al socialismo ¿Qué le respondería A usted A estos jóvenes Que por ahí Como son un poco Más idealistas Y dicen No, en realidad El peronismo Y el actual gobierno Tienen nada que ver Con el comunismo Nosotros estamos En las antípodas Por eso la izquierda Nos corta las calles A nosotros No, sí Para mí Escuchame Tiene mucho que ver Con el comunismo Dijémonos Ya las medidas Que están tomando Cómo avanzan Sobre las empresas privadas Cómo están avanzando En la educación Cómo nos están sacando La autoridad A los padres ¿Sí? Para que nuestros hijos Los eduque el Estado Lo estamos viendo En el protocolo ILE Entendés que una chiquita De 13 años Puede abortar Sin autorización De los padres O sea, eso directamente A nosotros Nos sacan la patria potestad Esto tiene mucho que ver De otra forma No una forma más violenta Como la década del 70 Se mueven por abajo Que es más peligroso Bien Y no nos olvidemos tampoco Qué sucede con Victoria Donda Y tantos otros Que han hecho carrera Por simplemente ser Hijos de terroristas Ser hijos Por supuesto Ser hijos de terroristas Y ahora Y ahora, bueno En el caso de Victoria Donda Está en En el INADI ¿Viste? Y nos discrimina A los otros A los que somos Pro familia Mantenemos los valores Es una cosa de locos El único mérito Que tuvo ella Como Guado de Pedro Es ser Hijo de desaparecido Hijos de terroristas Recuerdo que En la época de Cristina En ese momento Con la Fundación Habíamos hecho un estudio Tendría que volverlo a buscar Donde había hecho una lista De todos los hijos De terroristas Que habían llegado A cargos legislativos O a cargos ejecutivos Por simplemente Dar el único mérito Que los padres Fueran terroristas O sea Era el único mérito Cabandie me recuerdo En algún momento O sea Cabandie también Sí, sí, sí Cabandie también Y sí, acá era el mérito Participaste de la guerrilla Querías tomar el poder A la fuerza Bueno, vení Que te damos un cargo Fuiste hijo De terroristas Vení Que tenemos un cargo Y te digo otra Y Victoria No se arrepiente De lo que hizo En sus padres Porque vos podés Hacer Una autocrítica Yo tengo amigos Que han estado Desde el otro lado Y hoy en día Me dice Que era una aberración Lo que habían cometido Que ellos jamás Fueron presos Por los delitos Cometidos Y que es injusto Que estén los militares Presos ¿Sí? Y los terroristas Jamás se los tocó Hay gente que realmente Hace una autocrítica Que yo la respeto La valoro Me puedo sentar A charlar con ellos Perfectamente Ahora Victoria Donda Cabandie Vos de Pedro Ser autocrítica ¿Viste? Porque no les conviene Tampoco Excelentísimo Mientras tanto Le mandamos un gran saludo A Pilar Y a Fátima Que siempre Nos están apoyando Y acompañando Sí, pobre Bueno, Fátima Pobre Le tocó vivir Un montón De estas cosas No, pero han dado La cara Y siguen dando La cara Al día de hoy Especialmente Fátima Que prácticamente Ya es miembro De la Fundación Libre Que está haciendo Su aporte intelectual Que da muestra De que en efecto Hay una generación Que despierta Retomando el tema De la vigencia Del comunismo ¿Usted cree En su visión En su análisis Que si eventualmente En Argentina Empezase a surgir Con fuerza Ese movimiento Separatista Desde el sur Y que eventualmente Una izquierda Radicalizada Una izquierda Beligerante Empezase a vandalizar Y a querer destruir No solamente Los símbolos patrios Como ha sucedido En otras partes del mundo También destruir Propiedad pública Y privada ¿Las fuerzas armadas Están en capacidad De reprimir Y contener ¿O cree que hoy por hoy Sería imposible El sostenimiento De un conflicto Bélico interno? Mira Las fuerzas armadas Están venidas Abajo O sea No No tienen armamento No tienen Carecen Viste Nunca se invirtió En defensa En todos estos años Jamás se invirtió En defensa ¿Viste lo que pasó Los otros días Con este pobre chico De fuerza aérea Este teniente Que se le cayó El avión Él falleció Lamentablemente Bueno Ese es un reflejo De lo que son Las fuerzas armadas Hoy en día Gracias a todos Estos gobiernos Que son tan ignorantes Que no saben El papel importante Que cumplen Las fuerzas armadas Y que nunca pusieron Un peso Entonces ahí pasó Lo del avión Pasó lo del área San Juan Y bueno Van a poder salir Si hay un desmante Acá en el país No podemos dejar De recordar Lo que efectivamente Fue la tragedia Del área de San Juan Fue realmente Una gran tragedia Fue terrible Sí Y acá Vemos entonces Que no ha habido Un proyecto De No ha habido Un proyecto De actualización En armamentos Pero yo creo Yo creo Es un humilde ensayo Porque tampoco Conozco tan en profundidad Las esferas internas Que también ha habido Un proceso De ideologización Digo porque Cuando se baja El cuadro de Videl En efecto Ya había Había por detrás Un componente Cultural Y una bajada De línea cultural A las fuerzas armadas Digamos Acá yo le quisiera Preguntar Sí, totalmente Por su conocimiento Por los contactos Que usted tiene Por la experiencia Que ha ido ganando En los campos de lucha ¿En qué punto El ejército argentino Puede tener similitudes Al ejército de Venezuela Que es bastante funcional A las Detenciones políticas Del presidente ¿Y en qué punto Puede haber diferencias Entre el ejército argentino Al de Venezuela? Digo porque es una Preocupación constante De que nosotros Nos convirtamos En Venezuela Y que las fuerzas armadas Vengan básicamente A reprimir la población En general No, no Yo en eso Te soy sincero Hay mucha diferencia Entre el ejército Entre nuestro ejército Y el de Venezuela En primer lugar Bueno, el ejército De Venezuela Los oficiales Ocupan cargos En el gobierno Están metidos Ahí en el gobierno Gracias a Dios Nuestras fuerzas armadas No están ideologizadas Eso nos salva También Yo Hay mucha diferencia No creo O sea Confío en nuestras fuerzas armadas No están ideologizadas Saben su rumbo Y lo que pasa Es que bueno Después le falta Todo a ¿Cómo querés decirte? Todo en cuanto Equipamiento Todo lo que Habíamos hablado recién Pero Hay diferencias Nada que ver Nuestras fuerzas armadas Con las de Venezuela Es más Lo dice Gente Yo conozco Uno de los chicos Que estuvo Como agregado militar Ahí en Venezuela Y él mismo me dijo Nosotros nada que ver Con las fuerzas armadas De Venezuela Ellas están ideologizadas Están metidas En el poder Ocupan cargos públicos Es totalmente distinto A lo que son Las fuerzas armadas En nuestro país Un mensaje Esperanzador Entonces Viendo que en efecto No van a estar Supeditados A las pretensiones Políticas Las fuerzas armadas En nuestro país Si me interesa En este momento Como sabemos Todo proyecto De país Todo proyecto De nación Además De contar Con La fe Y la familia Que son los principales Escudos Que tiene el individuo Frente al poder político Y sobre esto Bastante ya se ha hablado Digamos que La religión Tiene un componente Clave Tiene un componente Clave En la conformación Cultural Y el comunismo Por definición Es ante todo Anticlerical Niga el sentido De trascendencia Niga aquel sentido Sí Que vaya a darle Espiritualidad Y que sea parte Del materialismo Entonces Acá hay una pregunta Quizás un tanto Incómoda Más por la actual Gestión Del Vaticano Pero ¿Cuál es el rol Que juega Hoy En un país Que se encamina Es el comunismo La fe En nuestro país? Ah Qué pregunta Me hacés Y la fe Para mí Bueno Yo soy Católica Practicante La fe Es Es muy importante ¿Sí? Porque Te ayuda A discernir Un montón De cosas ¿Sí? Y a ver Y te ilumina Como diciendo Más la razón En el momento De actuar Y de ver Este Un montón Un montón De cosas ¿Qué te podría decir? Con respecto ¿A qué vos me lo decías? Con respecto A la vigencia Del comunismo Si la fe En Argentina Esta fe En Dios Va a ayudar O va a terminar Comunicación Quizás En algún punto Aliada al comunismo Cuando vemos Que no hay un Vaticano Que tenga un posicionamiento Fuerte En repeler Justamente Estas ideas ¿Qué rol va a jugar La religión? La fe La religión Va a ser fundamental Yo no creo Que se una Al comunismo Son totalmente Este Dos cosas Distintas Distintas El comunismo Es el sometimiento A un poder Nosotros Pregamos Por la libertad ¿Entendés? Pregamos Porque nos interesa El otro Porque queremos sacar A la gente Hacia adelante Porque nos importa La pobreza Ellos lucran Con los pobres Es totalmente Distinto Totalmente Distinto Bien Esperemos entonces Que en efecto Haya toda una población Cristiana Yo particularmente Soy católico Pero hacemos Llamados generales A todos los cristianos A abrir los ojos Porque Por ahí se plantea Esta cuestión De que la gente No lo tiene en cuenta Pero si El Estado avanza Avanza porque Se ha rendido Culto Justamente Al hombre Y ya no a Dios Claro Y va a tocar Y va a tocar Nuestra religión Vos fíjate Lo que está pasando Ahora con el tema De las misas Exactamente Que todavía acá Por ejemplo En Cava Se abrió todo Menos Las iglesias O sea No podés dar misa Ni siquiera Podés poner turnos O que vayan Contar Determinadas personas Respetando la distancia social Obviamente Que van a atacar A nuestra religión Pero ahí Tenemos que estar Bien plantados Nosotros Para saber defenderla Porque sabemos Que el comunismo Va por todo ¿Entendés? Pero a mí Mi fe No me la tocan Y yo doy mi vida Por mi fe O sea Coincido A tal punto Y vamos a escuchar Un poquito de publicidad Quienes quieran ver Lo que es Dar la vida Al mente Por la fe Hace poco Hice un pequeñísimo Video de 10 minutos Sobre Jordán Bruno Llenta Yo invito a que la gente Lo vea Y que si les interese Esos pensamientos Porque es como Un rejunte Que hace Algunos pensamientos Respecto a Dios Respecto a la patria Respecto a la democracia También le dedico Unas palabras A la filosofía A la búsqueda De la verdad Todos sus libros Están disponibles En internet Digo Entonces Es importante También conocer Porque a veces Se nos da solamente Una visión De lo que es El catolicismo A veces Es una visión Muy distorsionada De lo que es El nacionalismo Entonces por ahí Indagar un poco Y conocer a los Verdaderos Mártires Conocer a los Verdaderos Tal cual Fueron mártires Él, Sacheri Fueron mártires Los mataron Por su fe Exactamente Digo Porque por ahí Es como que Mucha gente Critica Critica El cristianismo Critica El catolicismo Y salen con Unas banderas Amarillas De fondo A criticar Simplemente A los que A los que Digamos Por este Por esta forma De verdad Y de vida Yo no recuerdo Quizás puedo estar Equivocado Pero yo no recuerdo En la historia De la humanidad Que el marxismo Haya ido A generar Mártires A la sede Del partido Liberal Digamos Entonces Por algo será Cuando vienen Las feministas Y empiezan A arrojar Bombas Molotov Normalmente Se las arrojan A las catedrales Que son cimientos De occidente A las catedrales No se las arrojan A la sede De un partido Que No vamos a estar En disquisiciones Pero digo Hay que empezar A ver la historia Completa Es decir Si todos están Atacando A una determinada Institución Por algo es Claro Hay que observar Bien A quienes atacan Exactamente O sea Siempre se han metido Con la iglesia La iglesia Les molesta Porque la iglesia Es la que Nos sostiene A los católicos La que ordena En definitiva La fe Nuestra vida La que brega Por la familia Por los hijos De donde salen Los valores De donde salen De nuestros hijos Y de la educación Que le damos Nosotros Salen Los ciudadanos Bien Digamos Entonces Todo eso Es lo que van A atacar ellos Especialmente La fe La familia Y siguen Y siguen Bueno Tocando justamente La vigencia Del comunismo En la izquierda Quizás Que nos separemos Un poco Y toquemos Unos minutos La cuestión Del progresismo Que es en efecto La profundización Del humanismo Que es una respuesta Que se da A justamente De la religión Católica Que el humanismo Viene a ser Como una respuesta Filosófica En esencia Sé que es mucho Más complejo Pero en esencia Era una crítica Al catolicismo Y tratar de explicar La moral Desde fenómenos Que no fuesen Eminentemente religiosos ¿Por qué hago esta introducción? Porque recientemente En Cava Ha habido una noticia Bastante lamentable En torno A una adhesión A un protocolo Lo cual da muestra De que Si la izquierda Avanza No es patrimonio Exclusivo Del kirchnerismo No caigamos En falsos dilemas De creer que Todo lo que no es kirchnerista Automáticamente Es de derecha O viene a generar Una situación De bienestar Ojo Que la sangre De inocentes No las derramó Únicamente El terrorismo De los 70 También hubo Y siga habiendo No, no El progresismo Claro El progresismo De hoy El protocolo Que ha aprobado Ahora Este La reta Es el progresismo De hoy El que también Que quiere quedar bien Con Dios Y con el diablo El que no se juega El que apostó Por la cultura De la muerte Es una vergüenza Es una vergüenza Y que se lava Las manos Diciendo que es prohibida Pero que deja La legislatura Actuar Eso es Poncio Pilato Yo soy propio De la propiedad privada Yo favorezco La propiedad privada Pero si mi vecino Le quiere robar A otro vecino Yo no hago nada Porque bueno Es un problema de ellos Claro Una cosa insólita Claro Eso Cecilia Una pregunta Vamos Vamos a empezar A indagar un poco Respecto Aprovechando el honor Que tenemos De estar con usted Vamos a empezar A indagar un poco No, por favor ¿En qué pensaban Esta es una pregunta Que siempre le quise hacer a usted Pero ¿En qué pensaban Sí Un guerriller En los 70? Realmente ¿Qué había en la cabeza De ese chico? ¿Cómo hace esa persona Para justificar Todo lo que hizo En aquel momento Que era incluso Aniquilar niños Porque cuando se ponían Las bombas Se aniquilaban niños En efecto ¿Y cómo hace esa persona Para el día de hoy Seguir viviendo En forma tan pacífica En España En sus hoteles Cinco estrellas No vamos a dar nombres Porque sabemos Que después se vienen Las cartas documentos Pero Todos sabemos A quién nos estamos refiriendo ¿Qué tiene en la mente Una persona así? ¿Era realmente Que están convencidos? ¿O serán conscientes De que era todo un negocio? ¿Qué hay en la mente De esa gente? Mirá Yo te lo voy a Yo te puedo contar esto Por una experiencia Que tuve con esta amiga mía Que es ex montonera Estuvo 40 días Detenida en la ESMA Donde Sí sufrió torturas Pero hoy hace una autocrítica Muy importante Que ojalá Algún día pueda salir Salió Una vez Leyeron La Nata Leyó un escrito de ella Muy interesante Fue testigo En uno de los juicios Contra los militares Y hablaba de la guerra De la guerra De la guerra Y los jueces Se ponían locos Cuando mencionaba la guerra Pero ella reconociendo Varios errores Ella entró a militar A los 15 años Pero ella entró a militar Porque Le llamaba La atención Y le gustaba mucho El trabajo De las villas La igualdad social Y con eso El chico Entra Le armás Una linda historia Y entra Justo es esa edad Especial Donde vos podés Atrapar a los chicos Y bueno Y así De poco a poco Le fueron Dando Los manuales De instrucción militar Poco a poco Le fueron diciendo Y orquestando En su vida Cómo se tenía Que vestir O sea Le prohibían Vestirse con vestidos Tenía que ir Con pantalones Y remeras En todo momento Y ella lo fue comprando Y una vez Me contó Que estaba Que uno De la célula Montonero Un chico Que pertenecía A una célula Montonera Donde ella Participaba Le dice Cómo puede ser Que Vayan a poner Una bomba Donde Haya chicos Y ella agarró Y le dijo Es parte De la guerra Y después Ella con Todos los Ahora de grande Me dice Mirá la locura Que yo dije Que eso era Parte de la guerra Cuando había Criaturas En esa casa Porque querían Poner una bomba En la casa Cuando pusieron La bomba En la casa De Walter Klein Montonero Puso una bomba En la casa De Walter Klein Que se vino abajo Una de las hijas De Walter Klein Quedó Bajo tierra Y más Te cuento Uno de los chiquitos Porque habían cerrado La casa Cuando se Logra escaparse Lo apuntan Y lo meten Dentro de la casa Para que reviente Todo Vos fijate La locura Y ella ahora Con los años Viste Esta chica Sí hizo Una autocrítica Impresionante Y dice Qué locura Lo que yo dije En aquel momento Terrible Es terrible Sí Pero ellos En su momento Estaban combatiendo En una guerra Viste Chicos de 15 16 17 años Manejados Por otros Que veían Más allá Hubo de todo Hubo de todo Y ciertamente Hubo una manipulación Impresionante Por parte De los ideólogos Exactamente Sí Sí De dónde salí Mira la mayor Cantidad de chicos Que se metían En la guerrilla Eran de familias Bien De la acción Católica Hubo una manipulación Impresionante Por parte De los ideólogos Un poco parecido A lo que sucede Ahora Que esta nueva Izquierda Se nota De pequeños Burgueses En busca De un sentido De trascendencia Que creen Que justamente Hablar de justicia Social Viendo Netflix Comiendo media luna Están haciendo La parte grande Digamos No hay tanta Diferencia En ese sentido Exactamente No hay tanta Diferencia En aquel momento Se preparaban Para la guerra Para tomar las armas Contra el pueblo Argentino Hoy A través de la cultura Preparan a los chicos Para destrozar Todo lo que Este en su paso La familia Los valores La vida Imponer la cultura De la muerte Siempre con los ideólogos Que son los que viven bien Y para finalizar Entonces Y agradecerle enormemente El tiempo Y la vocación Que usted tiene Y la humildad Para darnos Espacio a nosotros No, no Gracias a vos Por favor ¿Qué le diría Usted Tanto Por un lado A esos jóvenes Que querían ingresar A los grupos guerrilleros De izquierda Como ¿Qué le diría A los jóvenes Que hoy Ingresan A una nueva izquierda Más cultural Digamos A los jóvenes A los jóvenes Que mira La juventud Se tiene Que formar ¿Sí? Yo siempre Cuando digo Y me dicen Muchas amigas mías Que están desesperanzadas Con todo lo que está sucediendo Con los jóvenes Siempre los nombro Bueno Los nombro a ustedes A los chicos De la Fundación Libre La Resistencia Anahuel Este Que están Se están preparando Se están formando Para dar Esta gran batalla cultural Contra una izquierda Que los quiere Llevar puestos Y que nos quiere Traer lo peor De lo peor Que nosotros Ya lo hemos vivido Y no lo queremos Volver a vivir Así que Que se formen Lo importante Es formarse No quedarse Con lo que nos bajan De arriba Con el relato Que nos bajan De arriba Ya son grandes Tienen capacidad Para discernir Que es importante Entonces que escuchen Distintas voces Que saquen Sus propias Conclusiones Y sobre todo Bueno Que se sigan formando Ustedes son los que Tienen que dar Esta batalla cultural Bueno Que la están dando Y la están dando Muy bien Porque yo Para formarme Mira tus videos No, bueno Muchísimas gracias Sí, sí Muy bueno Muy bueno Muy bueno O sea Y se Se los recomiendo Y les recomiendo Uno Que hiciste hace poco Con Agustín Laje Que es de Gramsci A Foucault A Foucault Que es espectacular Sí Que es muy bueno Yo desconocía Foucault Todo el pensamiento De él Y es realmente Lo que está pasando Ahora Entonces Sería buenísimo Que lo vean Buenísimo Bueno Muchas gracias Sí me interesa Hacer hincapié Si usted Si usted pudiera Viajar en el tiempo ¿Qué mensaje Le daría A esos jóvenes Que ingresaban A los grupos De LER A los grupos De Montonero ¿Qué Cómo hablaría Después de toda su experiencia De vida Si volviese el tiempo Atrás Con esa generación ¿Qué mensaje Le transmitiría O cómo lograría Convencerlos De lo que están haciendo Lo que están por hacer En aquel momento? Que la violencia O sea Trabajaría sobre todo Con el tema de la violencia No es la solución A nada Realmente Si uno quiere Acceder Y quiere mejorar El país Bueno Que trabaje Formándose Y ocupando Puestos Políticos O sea Sin violencia Fue un horror Lo que pasó En la década Del 70 Nos matamos Entre argentinos Este Terrible Pero bueno Que la violencia Nunca lleva Nunca lleva Nada No sacamos nada Bueno de la violencia De hecho Se profundizó La violencia En aquel momento Terminó Un regalero de sangre Se profundizó Exactamente Sí, sí, sí Y por eso Quise hacer esa reflexión En cuanto en qué Pensaban los jóvenes En aquella generación Porque lo que se vio Es que lejos De hacer una autocrítica Lejos de reconocer Que la violencia Que impulsaron Profundizó Un estadio De mayor violencia Posterior en Argentina Pasados los años Y algunos de ellos Habiendo llegado Al poder político Lejos de buscar Una pacificación Lo que hicieron Fue Buscar hechos De venganza judicial Por así decir No fue justicia Fue una represión Y una venganza Desde el Estado mismo Digamos Se convirtieron En todo aquello Que odiaban Exactamente Bueno Ellos buscaron Buscaron la venganza Y esa venganza Se las dio El kirchnerismo Cuando Néstor Kirchner Entra al poder Y hace una corte adicta Lo nombra a Lorenzetti Para hacer un teje jurídico Y acusar a los militares De delito de lesa humanidad Inexistentes en el momento De los hechos Y darle la venganza A esta izquierda ¿Y para qué le quiere Dar la venganza Y llevar a juicio A los militares Y que se pudran en la cárcel Para que no lo molesten a él Y que lo dejen gobernar bien Y que lo dejen robar bien Porque la izquierda es molesta Te tocan el bombo Viste, va, nincha Es remolesta Entonces, bueno Tomen Acá les entrego los militares Y yo A mí me dejan en paz ¿Sí? Entonces Fue ese pacto que hizo Néstor Kirchner con la izquierda Lamentablemente Esto es No Acá no hay Nada de justicia Yo te lo digo Porque yo estuve con el doctor Lorenzetti Yo me junté Con el presidente En ese momento Presidente de la Corte Suprema de Justicia Y le pude decir en la cara Que lo que menos buscaban ellos Era la justicia Sino la venganza Y le dije ¿Cómo puede ser que una persona Esté 18 años En prisión preventiva Sin condena Y que la justicia no haga nada? ¿Sabés lo que me dijo Lorenzetti? Sí Y bueno El juez se tiene que ir Ah bueno doctor Empiece a irse usted Si después caen las causas a la corte Y no dan Y el arresto domiciliario A las personas de ochenta y pico de años Este No dice nada De los excesos En prisiones preventivas O sea Totalmente Se convirtió en una venganza Totalmente Perfecto Y lo sigue siendo Y lamentablemente No vamos a poder mirar hacia adelante Mientras tengamos Militares Ilegalmente detenidos Tengamos a las víctimas del terrorismo Que no se las reconoce ¿Sí? Que siguen esas injusticias No vamos a poder dar vuelta La página de los setenta Porque la izquierda Lucra con los setenta Hizo un lindo negocio Con los setenta Los subsidios Que reciben Los cargos políticos Que tienen O sea Ahí tenés los setenta Se transformó en un negocio Totalmente Totalmente Y me pareció prudente Hacer esta reflexión Porque En algún momento Entiendo que Que algunas Personas delincuentes No quieren hacer Una autocrítica Especialmente Cuando han lucrado Con sueños compartidos Cuando han empezado A tirar bolsos O cuando han llenado Digamos Urnas De forma fraudulenta Yo entiendo Que no haya un intento De autocrítica En ciertos espacios Yo entiendo Que con las indemnizaciones Millonarias Ciertas abuelas Y ciertas madres No tengan ganas De hacer una crítica A lo que han criado Incluso entiendo Que gente como Cabandié Donda No deseen Hacer una mirada Retrospectiva Sobre el accionar De sus padres Porque yo entiendo Lo que es un lazo sanguíneo Y que uno con la familia Me pasa a mí Con mi propia familia Hacia arriba Y hacia abajo Sí Lo que si no Lo ocupa Son los jóvenes Pero tal cual Vos fijate Victoria Donda Victoria Donda Tiene a su papá Supuesto apropiador Detenido Pero ella Lo sigue yendo A visitar Lo rompió El vínculo Con su padre Exactamente Y yo lo entiendo De ese punto Yo en ese punto Yo también Lo entiendo Lo que a mí Lo que me parece Muy sabio Escuchar en ese punto A Cecilia Pando Por una cuestión Elemental Hay muchos Pequeños burgueses Que desconocen Por completo La historia De los 70 La desconocen Por completo Porque han tomado Solamente clases De alguna profesora De medio pelo En el secundario Con un adoctrinamiento Marxista De lleno Y han consumido El relato Que es carista Durante 12 años Digo Entonces Hay que tener cuidado Con eso Por eso Quiere ser Esta reflexión De en qué Pensaba un montonero Porque hay muchos Que siguen creyendo Que son simplemente Jóvenes idealistas Y no cobran Conciencia De que en efecto Literalmente Aniquilaron A menores de edad Con bombas Pensando que así Iban a traer Una patria más justa Estaban matando Gente inocente Esa fue la realidad Estaban matando Gente inocente Y jamás Hicieron Una autocrítica O sea Y los tenemos Hoy Como grandes periodistas Ocupando Puestos políticos Y jamás Una autocrítica Es más Firmenich Te dice Que no eran Jóvenes idealistas Totalmente Que ellos sabían Perfectamente Lo que hacían Tomar el fusil Y matar A todo aquel Que se les pusiera En el camino Porque ellos Tenían que llegar Al objetivo Sean chicos Sean empresarios El que se les interpusiera En su camino Exactamente Bueno Esperemos que este mensaje Les llegue para Esas pequeñas burguesías Postmodernas Que siguen consumiendo Este relato Y que no se dan cuenta De lo que están Reivindicando Cuando hablan A favor De las guerrillas Y de estas corrientes Políticas Decirle Ha sido para mí Un honor Un honor Realmente Conversar Un honor Que nos ha regalado Un honor De su vida Para seguirnos Educando Y sabe Que estamos Siempre dispuestos A servir Lo que necesites Avisa Siempre Sin dudar Mil gracias Soraya Y muchísimas Gracias A vos Por todo Y bueno Y sigan En esta batalla Cultural Que los necesitamos Estamos En eso Y bueno Recuerden gente Que mañana Vamos a estar Con Silvia Y Bazar Vamos a estar Conversando Justamente Sobre las víctimas Del terrorismo Muchísimas gracias A Silvia Por el vínculo Y también Vamos a estar Este lunes Con Patricia Burrich Por fuerzas Mayor Va a ser un reemplazo Mío En la radio Quédense tranquilo Que el programa De radio Se va a hacer Igual siempre Porque estamos Trabajando Somos un equipo Grande Digo yo tengo la suerte De poner la cara Pero somos muchos Los que estamos en esto Así que Muchísimas gracias A todos